El gobierno nacional planifica, y el provincial, porque le digo a la gente que nos está viendo que si se asustaron un poco con el presupuesto nacional, cuando empiece a trascender lo que es el presupuesto provincial, ahí sí que se van a agarrar de los pelos porque es tan terrible o más que el presupuesto nacional. ¿Qué va a pasar a nivel local? ¿Se planifica un año de ajuste el año que viene? ¿O van a tratar de seguir adelante con esta acción? Por un lado nos preocupa, porque hemos analizado ya el presupuesto provincial y vemos cómo, por ejemplo, el Fondo Educativo, que es un fondo que se creó ya por el 2013, que también se distribuye por la ley de coparticipación, o sea, en base a la coparticipación, la nación y después la provincia y la provincia lo redistribuyen los municipios. El año pasado ya nos habían puesto un límite de que el 40% del Fondo Educativo tenía que ir a infraestructura escolar. Que siempre se utilizó con finalidad educativa, acá en Mercedes nunca se pagó sueldo, salario, pero ya te pusieron una traba. Y este año están hablando de que es el 70%. Pero además, el presupuesto provincial, ¿qué te marcan en uno de esos artículos? Que los municipios, y en este caso los intendentes, no es para ampliar aulas, es para, diríamos, hacer ampliaciones y mejorar la infraestructura escolar, sino que es directamente para los gastos corrientes como es las instalaciones de gas, instalaciones, lo dice así, instalaciones de luz, instalaciones de agua, arreglo de techos y corte de pasto. Esa es la prioridad que va a tener que tener el Fondo Educativo que reciban los municipios sobre las escuelas. Con lo cual, es directamente delegarnos, de alguna manera, uno piensa, pero eso no lo hacía el Consejo Escolar. Bueno, no, ahora directamente se lo van a pasar a los municipios, además de atender la infraestructura escolar. Con la misma plata, o sea, la misma plata. Y con la misma plata, no es que te van a transferir más recursos. No que descentralizan. Y la otra pauta que también nos genera, bueno, cómo vamos a encarar el 2019, es que, viste que en la energía, todo aquel usuario que calificaba para tener tarifa social, recibe, paga por el valor del kilovat inferior al normal. Esa diferencia es un subsidio, en definitiva, que lo pagaba la Nación y lo pagaba la provincia. Ahora, en la Ley de Presupuestos Provincial, se nos los transfiere, se nos quiere transferir a los municipios. Nosotros averiguamos en Edén, estamos hablando de acerca de 5.000 usuarios. Claro, sí. El cálculo provisorio que hicimos, porque todavía Edén no nos pasó la información completa que le estábamos pidiendo en estos días. Estamos hablando de no menos de 14, 15 millones de pesos al año en subsidio, en energía, en Mercedes, que va a tener que afrontar el municipio que antes no lo afrontaba. Pero la idea esencial de la visión política es no frenar el tema de la obra pública, local, tratar de no poner... Porque eso también genera, digamos, esto genera trabajo y me parece que... Eso es justamente lo que hablábamos hoy con el Intendente, el Intendente, la línea que nos bajó, tanto a lo del área de economía como de obras públicas, es eso, que quiere que se piense mucho, se proyecte mucho para el 2019 también en continuar no solo las obras que se están haciendo, sino que tomar nuevas obras y con lo cual yo creo que el Mercedes, no digo que vamos a ser una isla, porque lamentablemente, vos fijate lo que está pasando en Chivilcoy con esta empresa, acá nos pasó con Carabel, nos pasó con Guilford, o sea, pasó con algún comercio local. Hay un contexto macroeconómico malo. Hay sectores de la sociedad mercedina que no le pueden escapar, lamentablemente, al ajuste y se va a resentir el bolsillo de los mercedinos, pero la idea es que el municipio en ese sentido pueda, a través de los recursos que ha generado durante estos años, poder afrontar, y es lo que vos decís, generar un, diríamos, un compromiso y compra en el mercado local que te permita reinvertir y que haya un circulante. Pues fíjate que el presupuesto de este año era de 622 millones. Nosotros ya estamos en una ejecución que supera los 800 millones, o sea, estamos trabajando en una ampliación del presupuesto, para antes del fin de año, justamente para cerrar el año. Y para el año que viene estamos pensando en un presupuesto que va a estar por encima de los 900 millones. Eso es un dinero que queda en la ciudad, ¿no es cierto? Ya sea en salario de los trabajadores municipales o ya sea en el comercio, en los servicios y demás. Con lo cual, te diría que la municipalidad de Mercedes me parece que si uno mira a todas las empresas que tiene Mercedes, debe ser una de las que genera más recursos y genera ese círculo virtuoso que debería ser en la economía, ¿no? De generar más consumo para poder generar también más poder de compra.